Bueno, nos hemos venido aquí a un lugar emblemático de Vitoria-Gasteiz. Es un buen pabellón que tenemos aquí, el West Arena. Y nos hemos venido para montar una pequeña batería que hice hace unas semanas para un compañero del grupo. Y todos queréis saber para dónde es la batería. Pues ahí lo tenéis. Es un pequeño patinete eléctrico al cual vamos a intentar instalarle la batería. La pequeña batería, ¿vale? Tiene unos cuantos cables ahí. Y vamos ahora a proceder para que veáis todos cómo metemos la batería al patinete. Es un patinete que tiene dos motores. Dos motores cada uno de 3.000 vatios. Esto tiene que tener una potencia descomunal, chicos. O sea que vamos a ver qué resultados da. Vamos a ver poco a poco cómo vamos instalando la batería. Y paso a paso os vamos enseñando. Bueno. Bueno. Pues vamos a ver cómo metemos las controladoras para que no nos molesten. Vamos a ver cómo metemos la batería al patinete al patinete al patinete al patinete al patinete al patinete al patinete. ¿Entrará ahí en este hueco? Sí. ¿Sí? Si entra ajusta, siempre ajusta. Voy a coger la batería. Tú mantélo ahí, mantélo ahí. Venga, va. Vamos a meter la batería. A ver, espera. Ahí, sujeta la de ahí un poquito. Estos cables. Ahí. Vamos a ver si la bajó ahí. Eso es. Venga, pues ya está dentro. Y ahora vamos a ir ajustando los cables un poquito porque el espacio estaba bastante, bastante ajustadito, ¿eh? Bueno, siempre suelo recomendar que en las baterías quede un par de centímetros por cada lado, ¿vale? Para poder meter material adicional para que las vibraciones no nos afecten a lo que es la batería, ¿vale? Por todos los lados, por debajo. Por arriba no es muy necesario porque por arriba las vibraciones no van a hacer mucho efecto, ¿vale? Pero siempre es recomendable dejar un poquito de espacio por todos los lados. Y como podéis observar, en esta batería nos queda clavado, clavado, hecha a medida, como tiene que ser. Bluetooth, te digo, se desconecta los minutos solo. Vale. Cuando tú pones el patín en marcha, se activa solo. Y incluso cuando pones el cargador, también se activa solo. Vale. El Bluetooth. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos logrado meter la batería un poquito provisional para que veáis cómo se ve el patinete, ¿vale? Y lo que queremos hacer en este entorno, que es un entorno nuevo, como podéis apreciar, pues bueno, hacer una pequeña prueba del patinete, de que los motores se muevan, de que todo vaya correctamente y adecuadamente. Así salimos de dudas y vemos cómo la batería cumple con su cometido. Bueno, ¿se enciende o no? Sí, parece que es el que va todo grande. Vamos a ver, doble motor, 3.000 vatios de motor por motor. 6.000 vatios de motor. Sí, ya hemos quitado los cables amarillos, que son los que lo limitan. Venga, ya hemos quitado los cables de limitación que llevan las controladoras, que son cables de limitación que vienen muy bien por si tienes que llevarlo homologado, ¿no? Sí, correcto, correcto. Esto es solo para fines lúdicos, en entornos privados y en zonas no urbanas. Muy bien, pues venga, vamos a volver a poner a tapa y a ver cuáles son tus impresiones sin tener los motores limitados. Vamos a ver. Ya estábamos diciendo que esto es un poco provisional, ¿vale? Luego, colocar los cables adecuadamente, todo el demás, lleva un trabajazo brutal, la verdad. Pero esto es el tasamiento entre la electrónica y la batería y... Efectivamente. Bueno, cuando vayas por ahí con este patinete, ¿vas a ir con asiento o sin asiento? A priori voy a intentar a ver cómo se comporta la geometría llevándolo sin asiento, pero al estar homologado y tener ambas posibilidades, pues para dos disciplinas distintas. ¡Uf! ¡Osu! ¡Cómo suena, eh! ¡Hostia, cómo suena eso! ¡Qué fino, eh! Y el acelerón, las sensaciones... Esto que tiene hasta tres velocidades, ¿no? Hasta cinco. ¿Hasta cinco? Sí. Y lo has puesto a tres y dices que va rápido. Tres, a lo largo. Pues dale a cinco, ¿a qué estás esperando? Que llevas casco, hombre. Venga. Venga. A ver. Dale cinco. Me voy con un poquito de miedo, ¿eh? Ha ido ahí, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, tengo que decir que a medida que el compañero del grupo se iba cogiendo confianza con el patinete, pues bueno, iba cogiendo más velocidad. También hay que decir que el día no acompañaba, entonces, pues bueno, es lógico que con la confianza se vaya cogiendo más velocidad, más... Se vaya haciendo un poquito más piruetas, saliendo, derrapando un poquito, y viendo cómo el patinete se comporta, pues de una manera excepcional. Yo lo probé después, fuera de cámaras, y la verdad que el contrapeso que hay que hacer hacia adelante es bastante, bastante, bastante majete. Ahí podéis ver cómo viene cogiendo poco a poco más confianza. Sí que es cierto que el sillón aporta mucha confianza, la verdad. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de cómo hemos instalado la batería, y que os haya gustado el pedazo de patinete al que le hemos puesto esta batería. Hasta un próximo vídeo. Agur, agur. 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 Gracias por ver el video.